Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Katherine, por si nunca habían visto ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy les quiero hacer un video de un look de maquillaje, algo que no sea colorido como casi siempre en los videos lo hago. Quiero hacer algo un poquito más neutro, no sé si va a ser algo como para día a día, pero sí con tonos un poco más sobrios. Y para este maquillaje quise utilizar estas dos paletas. Estas que son Esmeralda y Esmeralda 2 de la marca de Beauty Creations. Ya tengo videos con ellas, looks, me parece que reseña también, no recuerdo. Esta es Esmeralda 2, así es como se ve. Una paleta muy bonita. Las dos, a mí me gustan las dos, por eso es que tengo las dos. Como siempre les digo, cuando tengo las dos paletas que se parecen, creo que una complementa a la otra. Esta tiene tonos más mate, como más cenizos. Y esta tiene como los toques de color, no sé si las puedan observar. Y ahorita nada más traigo lo que es las cejas realizadas, pero también como pueden ver son como más naturales, no tan marcadas, tan tipo ceja Instagram. Y utilicé este plumín que es para cejas de Bisú. Este es en el tono castaño, cenizo y me gusta un montón. Y bueno, pues ya para no hacer más largo este video, vamos a comenzar, chicas. Bueno, pues con lo primero que voy a comenzar es con este primer, es de la marca Bisú. Y lo voy a ir colocando por todo, todo, todo mi párpado que abarque bien para que a la hora de poner la sombra no se me hagan parches. Y bueno, como les comentaba, quiero hacer algo más llevadero como de día a día, pero que nos veamos arregladas, que se nos vean los ojos bonitos, la piel bonita. Entonces no voy a hacer tan cargados los ojos, voy a comenzar con la paleta Esmeralda 2 y con esta brocha que es de difuminar. Voy a tomar este tono, no trae nombre, pero me gusta un montón este color. Retiro exceso y voy a estarlo llevando de un lado hacia otro. Va a ser mi tono de transición, vean, ya se empieza a marcar. Es un tono muy bonito, lo hago de una forma suave. Y voy haciendo este movimiento. No presionen tanto su brocha con su párpado, no hay necesidad de hacer eso. Solito va a pigmentar la sombra, bueno, solita va a pigmentar la sombra. Y vean, tampoco la subo hasta el huesito de mi ceja, pero como no queremos algo tan escandaloso, pues lo voy a dejar hasta aquí. Ahorita voy a intensificar un poquito nada más con otro tono, pero en realidad va a ser un maquillaje bastante fácil y rápido. Como todos los que hago, que son muy muy fáciles. Que si yo los puedo hacer, ustedes créanme que también lo pueden hacer. Entonces hasta aquí lo voy a dejar y me voy a seguir con este otro ojo. Ya tengo así mis párpados con la misma brochita, vean, es la misma que utilicé. Me voy a pasar ahora a la paleta esmeralda y voy a estar ocupando ese tono cafecito. Este café es más claro que el de la otra paleta, por eso lo quise utilizar. Y vean, aún así pigmenta bien. Lo voy a ir llevando muy por debajo, enfocándome más en la esquina. Para hacer un poco más ahumado y también intensificar esta área. De poquito en poquito. Tomo si necesito intensificar más o si ustedes lo quieren más pigmentado. Y muy suavecito voy a ir metiendo mi sombra con este movimiento. Regresando a la paleta de esmeralda 2. Voy a tomar este color que es como un tono rosita, muy bajito. Les voy a hacer un swatch para que lo aprecien. Creo que va a ser algo luminoso y me va a dar como que, va a abrir mi mirada. Y sin limpiar ni nada, simplemente lo voy a estar concentrando y llevando aquí. Como si hubiera hecho mi corte, pero no lo corté. Para que también no pigmente tanto y aún así se ve la sombra muy bonita. Si quieren tomar un poquito más lo pueden hacer. Si no, también pueden omitir este paso y dejarlo así y también se ve muy bonito. Así nos va quedando. Quiero hacer un delineado. Saben que lo hago más que nada para tapar lo que es la pestaña postiza. Y quise utilizar este también, ya lo tenía ahí desde cuando. Este es el plumín de Bisú en el tono negro, pero es en mate. Entonces lo voy a hacer para, lo voy a estar ocupando para hacer mi delineado lo más pegadito y finito que pueda. Ahí está, ya ven. Y me gusta porque vean, la punta es bien, bien finita. Entonces sin problema pueden hacer su delineado. Bueno, ya tengo las pestañas puestas. Como pueden ver son unas pestañas largas. No son tan tupidas ni tan dramáticas. Pero sí son unas pestañas largas. En los videos siempre utilizo este balanceador de pH. Lo vamos a ocupar. Y en lo que lo absorbe mi piel. De primers voy a estar utilizando nuevamente este de Amoros. Y este de Beauty Creations. Los dos salen buenos, son accesibles, me gustan. Entonces tomo poquito, vean la cantidad que tomo. Y lo que voy a hacer es, haciendo presión. Para que rellene los poros. Y así. El primer de Beauty Creations, como es en stick. Solo hago esto. Muy poquito, como pueden ver. Con mis manos, empiezo a difuminar. La cobertura, entonces no necesitan también mucha. La pueden construir. Pero como es como tipo luminosa. Pues habrá personas que no les guste. Habrá personas a las que sí. La voy a estar difuminando con la esponja de Beauty Creations. También. Ya que la agité. Ya que tengo mi primer bien. Voy a sacar un poquito nada más. Yo necesito la verdad un poquito. No me gusta como que tanta cobertura. Entonces. Ahorita las veo. Ya difuminé la base. Y voy a estar ocupando estos correctores de Bisú. Que también siempre se los ando recomendando. Este es en el tono 2. Que es el Light Beige. Y también este que es en el tono 12. Que es el tono Brick. Para hacer contorno. Disculpen si escuchan ese ruido. Pero están cortando el pasto a mi vecina. Y. Pues que podemos hacer verdad. Pongo muy poquito corrector. Porque la base ya tiene cobertura. Aquí también voy a colocar poquito. Nada más. A la altura del huesito. De mi cachete. Y aquí en mi frente. Un poquito aquí. Voy a difuminar con la misma esponja. Se difuminan muy fácil estos correctores. A mí me gustan. Este. Bueno muchachas. Ya para sellar esto. Voy a estar ocupando este polvo. Que es de Bisú. También sale muy bueno. Me gusta mucho. Este es en el tono 03. Que es el Nude. Con esta brocha de V-Decorations. Voy a hacer esto. Retiro exceso. Y voy a sellar. Sello principalmente con el polvo. En donde coloqué el corrector clarito. Y en donde seque. No voy a broncear mi piel. Lo hago para sellar la base. Para que no se me vea brillosa. Porque no nos queremos ver brillosa. Nos queremos ver luminosas. Que no es lo mismo. Vamos haciendo un poquito de presión. Y de esta manera nos va a quedar nuestra piel bonita. Eso es lo que a mí me ha estado funcionando últimamente. Y más que funcionar. Me ha gustado el resultado de cómo se me ve la piel. En persona obviamente. Y pues aquí a través de los videos. Y de las fotos que no. La verdad no edito tanto las fotos. Simplemente ajusto ahí lo que es la luz. Y creo que nada más eso es lo que le muevo. Y ni siquiera tengo una aplicación. Es de mi teléfono. Que le muevo ahí como que la luz. Y así. No me voy a estar ocupando esta paleta. Igual es de Beauty Decorations. Ya tiene bastante tiempo que la tengo. Por lo regular siempre mezclo estos dos tonos. Porque es muy pigmentada esta paleta. Entonces solamente tomo muy poquito. Y con esto. Tienen. Vean. Ya ven. Se ve. Se. Está muy pigmentada. Entonces. Si la tienen tengan cuidado. Ya saben cómo pigmenta. Es muy muy buena. Trae iluminadores. Oigan muchachos. La verdad me cambié de pestañas. Porque la verdad que no me gustaba. Cómo se me veían los ojos. Y decidí cambiarlas. Por estas que son. Chinas. Las otras. Siento que están muy largas. A pesar de que no son tan dramáticas. Y estas son más naturales. Y me gustan más. Cómo se ven. Aquí. Pues todavía no me la pongo. Para que vean. Pero. Me siento hasta más cómoda. Y me gusta más. Cómo se me ven. Entonces por eso. Me las cambié. No son de ninguna marca. Estas las compré en Trendy. Pero. Son de esas chinas. Que las puedes encontrar en cualquier lado. Y bueno. Ya. Nada más. Voy a estar ocupando este de Amoros. Que es en el tono Rose. Voy a hacer la combinación de los dos tonos. Porque me gustan un buen. Y lo voy a aplicar con esta brota. Como pueden ver. Es un maquillaje muy sencillo. Muy rápido también. Pero creo que sí hace la diferencia. Nos vemos más arregladas. Hasta nos sentimos bien con nosotras mismas. Aunque estemos en casa. No sé si a ustedes les pase. Yo la mayor parte del tiempo. Ya estoy aquí en la casa. Pues la verdad estoy cómoda. No les voy a decir que siempre ando súper arreglada. Porque sería mentirles. No es verdad. Ando cómoda. Yo soy más de tenis. Y. Creo que cuando me llego a arreglar un poquito. Pues hace que hasta como que me sienta mejor. Y para los ojos voy a estar utilizando. Yo creo que este cafecito igual. De la paleta esmeralda. Este. Con. Esta brochita. Casi ya siempre la utilizo para esta parte de aquí abajo. Lo más pegadito que se pueda. De iluminador voy a estar ocupando esta paleta de amoros. Que también sale bien buena. Y también hace ya algunos videos. Se las he venido recomendando. Y a mí me gusta un montón. Lo que es esta. Y la otra que son tonos más como doraditos. Estos son tonos como más tornasol. Si se pueden fijar. Este es un tono como entre lila. Este es rosita. Y este es como que más blanco. Doradito. Díganme si ustedes tienen alguno de los productos. Que he mencionado. Y no me dejarán mentir. Yo sé que hay. Pieles a las que no nos caen. Ciertos productos que. Algunas personas les gustan. Pero. Pues la mayoría de los productos que he utilizado. La mayoría los tiene. Y les gustan. Entonces díganme ustedes. Bueno pues me decidí por este labial. Que también me gusta un chorro. Es de la marca Yuya. Es en el tono sirena. Me gusta un buen. Me gusta mucho mucho. Como me deja los labios. Pues no les voy a mentir. No les voy a decir que es como que tan duradero. Pero este. Si es bueno. La verdad. Se aplica muy muy bien. Con una pasada tiene. No es de que tienes que estar agarrando cada rato labial y labial. Como dijimos. Que vamos a hacer un maquillaje más natural. Más neutro. Más como para diario. Por eso decidí este color. Ya para terminar. Voy a sellar mi maquillaje con este. Que es de la línea del primer. De la base. Que es de Beauty Creations. Y me gusta también mucho. Es como quedó el maquillaje el día de hoy. Espero que les haya gustado. Como ven. Es un maquillaje. Creo que bien bien fácil. Yo creo que este es el maquillaje de todas para diario. No sé. A excepción de algunos tonos. O algunas cositas. Que la mayoría pues cambiamos. Pero esta fue mi propuesta el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir. Es en el botón rojo de aquí abajo. Tenemos redes sociales. Facebook. Instagram. Grupo de Facebook. Tenemos Tik Tok. Bueno. Siempre se los comento y se los digo. Por si gustan. Irme a seguir. Por allá las espero. Y también. Saben que. Me pueden dejar aquí sus comentarios. Sus quejas. Sugerencias. Algunas recomendaciones. No sé. Cualquier cosa que les pareció el video. Yo siempre las leo. Y trato de comentarles también. Y ahora sí. Me despido muchachas. Y nos vemos en otro video. Adiós.